¿Qué hay en aquellas personas que después de 27 años de cárcel pueden salir con una declaración de perdón y con una búsqueda de unidad para todo un país? Es tal vez la herencia más notable y perdurable de un hombre como Nelson Mandela. Nos hemos preguntado qué hay en aquella persona que no se limita a lamentar una situación, sino que se involucra por utilizar el verbo del Papa Francisco, se involucra como la Madre Teresa, que no se queda lamentando que la gente esté muriendo en soledad en la calle, sino que da un paso más. Y hemos descubierto que lo mismo que en los motores de los automóviles se necesita gas, compresión y bujía. También nosotros necesitamos amor, desafío y la chispa. Y hemos recordado con Santa Catalina de Siena que ese amor ya está en nosotros. El hecho mismo de existir, nuestra vida misma, tiene esa chispa. Es hermoso descubrir en nosotros esa capacidad de amar. Por eso incluso desde el punto de vista romántico, se utiliza tanto el lenguaje del despertar. Fíjate ese cuento que seguramente oímos en nuestra infancia, la bella durmiente. Como que el amor siempre está ahí y lo que hace falta es aquel momento, quizás aquel beso que lo haga despertar. ¿Por qué se utiliza ese lenguaje? Porque incluso en la literatura hay la conciencia de que ese amor ya está ahí, ya lo tienes. Necesitas despertarlo. O sea que esa parte ya está. Y lo que en el automóvil es la compresión del pistón. Esos son los desafíos en nuestra vida. Y hemos visto que hay desafíos que surgen frente al dolor. Cuando uno siente compasión, cuando uno siente solidaridad, cuando uno dice yo puedo hacer algo por esta persona, yo puedo hacer algo por esta situación. O a veces el desafío surge por la injusticia y entonces uno siente esto es intolerable. Esto no puede seguir así. Ese es el desafío. ¿Qué grande es el desafío? Porque el desafío te permite darle un propósito a la vida. La persona que tiene clara una misión, que tiene claro un desafío. Es una persona que tiene también una ruta en la vida. Y por falta de una ruta, por falta de un desafío, muchos se sienten perdidos. Una vez que se descubre el desafío, hay que dar un paso más y ese paso es la chispa. Y la chispa es el momento en el que tú dejas de decir que alguien haga algo y empiezas a decir yo voy a hacer algo. Será poco, tal vez, quizás me equivoque, quizás. Pero esto no se queda así. Hay que hacer algo. Y ese momento, que es un momento en el que la voluntad entra, esa es la chispa. Y hemos dicho que se necesita la chispa interior, que es como ese resplandor del Espíritu Santo en nuestra vida, pero se necesita también la chispa exterior. Necesitamos personas que nos contagien a otros. Necesitamos personas que digan, pues vamos por aquí. Y por eso en todos los países se celebran esos líderes que encendieron una chispa, que encendieron una llama. En este país, por ejemplo, pues se recordará siempre a George Washington. No es que él sea el único héroe. Probablemente hubo personas más heroicas que él, personas que sufrieron más que él. Pero tal vez es ese liderazgo, esa capacidad de convocatoria, esa chispa que saben encender. Es eso lo que se recuerda en los grandes líderes. Ahora damos un paso más. Vamos a acercarnos a este tipo de personas y vamos a preguntarnos, bueno, ¿de dónde surge ese fuego? ¿Y cómo se conserva ese fuego? Paradójicamente, podemos explicar el fuego a través de la fuente. Parece lo contrario, ¿no? Porque el agua apaga el fuego. Pero podemos explicar el fuego a partir de la fuente. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo cuarto, encontramos el tema de un pozo, el tema de una fuente. Junto al pozo de Jacob, en la ciudad de Sicara, se sienta el Señor Jesucristo. Tiene sed por el largo camino. El sol hace su impacto. Y por supuesto, él tiene sed. Sentado al borde del pozo, sin embargo, no puede sacar el agua. El agua está demasiado honda. Ahí está, pero no la puede sacar. Tiene sed, tiene agua, pero no puede sacar el agua. Antes de seguir meditando en lo que nos presenta el texto del Evangelio, les pido, hermanos, que nos detengamos un instante en esa escena. Antes de que llegue esa mujer, de esa población de Samaría, por eso la llamamos la Samaritana, antes de que llegue la mujer, visualicemos, por favor, a Jesucristo sentado al borde del pozo. Y quiero que lo miremos atentamente, porque tal vez ese Jesús al borde del pozo, ese Jesús con sed y con agua, pero sin poder saciar su sed, ese Jesús tal vez está representando mucho más de lo que pensamos. Quizás nosotros mismos estamos representados ahí. Quizás nosotros mismos somos aquellos que tenemos esa sed profunda y que quizás sabemos que hay muchas cosas que se pudieran o debieran hacer, pero quizás sentimos que están más allá de lo que podemos alcanzar. Yo creo que es bueno experimentar, así sea únicamente en el recuerdo y en la imaginación, experimentar esa barrera, ese muro con el que uno a veces se encuentra, ese muro, esa barrera del yo quisiera, pero no puedo. Yo quisiera ser mejor, yo quisiera perdonar más, yo quisiera amar más, pero no puedo. Esa barrera, tengamos la presente. Jesús, asumiendo nuestra naturaleza, en muchas de las escenas de su vida, nos presenta nuestra verdad. Por eso también en el mismo Evangelio de Juan, hay una escena impresionante cuando Pilato toma a Cristo, que ya ha sido humillado y azotado, y así, revestido de sangre, malherido, lo presenta a la multitud y dice, He aquí al hombre. Se recuerda incluso esa expresión en la lengua latina en la que se proclamó muchos siglos, He aquí al hombre. Y eso que dijo Pilato era mucho más profundo de lo que el mismo Pilato podía suponer. Porque este Cristo malherido en la escena de la pasión, este Cristo azotado, esa es, en cierto sentido, la realidad humana. Ese Cristo cubierto de sangre viene a representar en sus llagas, en sus heridas y en su propia sangre el drama de tantos ensangrentados y también el drama de tantas manos cubiertas de sangre. He aquí al hombre, dijo Pilato. Y seguramente no supo lo que estaba diciendo. En efecto, ese es el ser humano. Esa es la humanidad. Esa es nuestra realidad tantas veces. Con esto estoy recordando que Jesús en las distintas etapas y escenas de su vida nos representa, muchísimas veces nos representa a todos nosotros. Cuando miramos, por ejemplo, a este niño indefenso en el pesebre, pues ese también es el ser humano. Esos también somos nosotros. Siempre hambrientos, de calor, de cuidado, siempre necesitados. Cuando miramos a Jesús perseguido por Herodes que manda matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus vecindades, ¿cómo no pensar en tantos niños que han sido perseguidos a pesar de su inocencia y que han sido incluso asesinados? Ahí tenemos que recordar, por ejemplo, a los niños abortados. En verdad, nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su vida fue reflejando, fue mostrando toda la realidad del ser humano. Cuando le escuchamos gemir en la cruz, cuando le vemos orar y llorar en Getsemaní, o cuando lo encontramos sediento al borde del pozo, es Él, pero también somos nosotros. Esos somos nosotros. sentados al borde del pozo, al mismo tiempo tan ricos y tan pobres. Esa es la humanidad. Esos somos nosotros. A veces, uno se pone a pensar en todo lo que tiene este hermosísimo planeta en el que vivimos. Y uno dice, nosotros como humanidad somos muy ricos, muy ricos. Y sin embargo, ¿cuánta gente está muriendo de hambre? Y entonces somos muy pobres. O a veces se encuentra una personas que tienen muchísimo dinero y muchas comodidades y uno se encuentra con muchachos, se encuentra con adolescentes, con jóvenes, que en su casa tienen todo. Ese refrigerador está que no le cabe un caramelo más, una bebida más, un postre más, otra fruta. Tienen todo, todas las comodidades, toda la comida, todas las diversiones. Dan tres pasos y están en una maravillosa sala y ahí está el Xbox y ahí está el Nintendo y ahí está el Wii y ahí están todas las distracciones y todos los canales de televisión y pueden ordenar por catálogo y tienes el teléfono y tienes los restaurantes y tienes Amazon y puedes pedir por internet y puedes repletar, puedes colmar tu casa, puedes llenar tu casa de bienes y bienes y bienes pero tu vida no mejora. Estamos sentados al borde del pozo, estamos rodeados de tantas cosas buenas pero si le preguntas a ese joven dice estoy aburrido y lo tiene todo pero está aburrido. Por eso digo siempre en los evangelios cuando contemplamos a Jesús especialmente cuando lo contemplamos en su necesidad cuando lo contemplamos en su indigencia hemos de pensar ahí estoy yo, ese soy yo. está Cristo al borde del pozo sediento rodeado de agua agua que no puede tomar es Cristo que ha tomado es Cristo que ha asumido nuestra realidad más profunda y llega una mujer samaritana es cerca del mediodía nos advierte el apóstol San Juan en su evangelio llega una mujer samaritana hay que notar que esa no es la hora de ir al pozo normalmente la gente va a recoger el agua o al principio del día para las necesidades de alimento y y de lavado o al final del día para dejar aseadas las cosas además el mediodía es supremamente incómodo es muy pesado el sol muy muy pesado y esta mujer va sola evidentemente no es un accidente que ella esté a esa hora ahí ella ha escogido esa hora la hora incómoda porque no quiere encontrarse con nadie quiere ir recoger el agua devolverse a su casa no quiere meterse con nadie la historia que sigue nos muestra porque ella no quiere encontrarse con nadie evidentemente muchas personas en esa población hablan de ella y hablan mal y hablan mal con razón muchas de las personas en ese pueblo la detestan muchas personas en ese pueblo la desprecian muchas personas en ese pueblo le tienen miedo en el lenguaje que tal vez se puede usar en muchos de nuestros países el apodo para una mujer de esa sería allá va la quita maridos ya ha tenido cinco va por el número seis en mi país se dice pueblo chico infierno grande me imagino que hay refranes parecidos en otras partes te podrás imaginar de qué tamaño sería Sicar no lo sabemos no tengo yo esos datos pero ponle que tuviera dos mil personas cinco mil diez mil yo no me imagino Sicar con diez mil personas y diez mil personas todavía es un pueblo muy pequeño donde todo el mundo se conoce donde las historias van de boca en boca y ella sabe que está en boca de todo el mundo y ella sabe que hablan de ella con desprecio con miedo con distancia por eso no quiere encontrarse con nadie por eso no quiere más insultos quiere ir por su agua y desaparecer y por eso va a la hora incómoda a buscar el agua pero se fatiga buscando el agua se fatiga porque pesa el agua y se fatiga porque pesa el día es un esfuerzo que tiene que hacer llega ella y se encuentra con que hay alguien en el pozo no era lo que ella quería ella quería encontrar desocupado el pozo sacar su agua y desaparecer otra vez en su casa ahí se encuentra Jesucristo ella no sabe quién es ese no lo sabe este extranjero este forastero toma la palabra y le pide un favor dame de beber ella se da cuenta que se trata de un peregrino y seguramente por su acento o por otra razón se da cuenta hacia dónde va o qué quiere tiene que ver con los judíos y ella es samaritana los judíos y los samaritanos no se entienden acuérdate que el lenguaje que ella pretende usar es el lenguaje de la distancia déjenme en paz déjenme vivir mi vida mala o buena qué les importa yo quiero simplemente seguir con lo mío por eso ella pone inmediatamente una distancia como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana y ese tono y esa actitud de distancia la va a mantener la mujer en toda la primera parte de la conversación las palabras de este forastero desde el principio le resultan extrañas pero al mismo tiempo fascinantes a esta mujer samaritana si supieras quién es el que te pide de beber tú le pedirías a él y él te daría agua te daría agua de vida si supieras si supieras yo quiero que nos detengamos un momento en esa frase si supieras si supieras quién es el que te pide si supieras lo que Cristo tiene para ti si supieras lo que él puede hacer en tu existencia si supieras cuánto puede cambiar dentro de ti nosotros decíamos en nuestra anterior predicación y lo hemos repetido al principio de esta el amor ya lo tienes pero acuérdate está dormido y viene Jesús a despertar lo mejor de ti a ver desde un punto de vista teológico qué quiere decir aquello de que el amor está dormido quiere decir algo muy hermoso es que ya tú eres imagen y semejanza de Dios ya lo eres Cristo viene no a cambiar tu naturaleza sino a redimirla no viene Cristo a convertirte en otra cosa sino a devolverte tu verdadera estatura y dignidad a eso viene Cristo viene Cristo a darle a tu vida el brillo original la hermosura que el Señor quiso a eso viene Cristo si supieras le dice Cristo a la mujer un modo tan hermoso tan discreto tan respetuoso de despertar en ella otra sed porque ella se acerca al pozo porque necesita agua vamos a decir que en sentido genérico tiene sed pero Jesús necesita que ella descubra la otra sed y esto es lo primero que hace la evangelización en nosotros nos ayuda a descubrir la otra sed porque nosotros conocemos la sed del agua material pero necesitamos descubrir la otra sed y esa otra sed es sed de afecto sed de verdad sed de sentido sed de alegría sed de paz esa otra sed también existe en tu vida y a veces esa otra sed que la podemos llamar de un modo genérico sed espiritual no la terminamos de descubrir porque estamos obsesionados con la sed material y a veces creemos que tal vez consiguiendo una pantalla de televisión más grande consiguiendo un celular más poderoso consiguiendo un carro más potente consiguiendo una casa más majestuosa consiguiendo un puesto más alto consiguiendo un salario más gordo ya con eso va a quedar arreglada mi vida y viene jesucristo y de un modo tan discreto pero tan profundo empieza a despertar en nosotros la otra sed si supieras si supieras quiere decir hay algo que no sabes está despertando en ella la sed de la verdad la sed de la verdad si supieras una sed que estaba ahí pero que estaba sepultada porque la sed del agua física seguramente ocupaba toda la atención de ella y a veces uno por estar atendiendo la sed de lo inmediato se le olvida la sed de lo importante y eso es lo que hace cristo despierta en nosotros la sed de lo que de veras importa la sed de lo importante no tienes con que sacar agua dice ella de donde sacas el agua viva el pozo es hondo no tienes como sacar agua del pozo de donde sacas el agua viva esa pregunta de la mujer también conviene que nos conduzca a una pequeña reflexión de donde sacas el agua viva es la pregunta central de esta charla de donde sacas el agua viva de donde sacas no es la única vez que le hacen este tipo de pregunta a jesucristo cuando el fue a su ciudad natal a nazaret la gente también preguntaba de donde de donde saca tanta sabiduría de donde este no ha estudiado de donde saca todo eso la gente veía que el oraba por los enfermos y se curaban y entonces también preguntaron oye de donde saca poder para hacer milagros de donde la pregunta de donde es muy importante y también le pregunta a pilato en el relato de la pasión pilato le hace esa misma pregunta a jesús de donde eres porque es importante esa pregunta de donde sacas amor de donde sacas agua viva de donde sacas milagros de donde sacas sabiduría de donde sacas vida de donde de donde eres le pregunta pilato porque es importante esa pregunta porque supongamos que te ofrezco un poco de agua en un recipiente como este si yo te doy agua de este recipiente tu sacas una conclusión esto se acaba pronto si el agua que me vas a dar viene de aquí es muy poco lo que queda pero si yo te dijera voy a sacar agua de un manantial que brota de la montaña alta tu vas a decir bueno eso dura más tiempo si te dijera tenemos un sistema de extracción de agua del océano pacífico tu dirás ahí tenemos agua para no se cuantos siglos de donde es una pregunta que intenta definir el límite cambiemos ligeramente la pregunta de donde por esta otra pregunta hasta donde de donde sacas el agua implica hasta cuando va a durar esa agua hasta donde de donde sacas la sabiduría de donde sacas la paciencia está relacionado con la pregunta hasta cuando va a durar tu paciencia si tu depósito es pequeño no va a durar mucho si tu depósito es inmenso va a durar mucho más y que pasa si el depósito es infinito que pasa si se trata de una fuente que no se cansa de una fuente que no se agota en la sagrada escritura hay un libro que es el libro de la sabiduría el cual en el capítulo segundo nos plantea esta misma pregunta la pregunta de donde y la pregunta hasta donde en el libro de la sabiduría capítulo segundo se presenta de un modo irónico el pensamiento que tiene la gente perversa cuando tiene que tratar a un justo a un inocente en el libro de la sabiduría capítulo segundo se cuentan las conversaciones que tienen una serie de malvados entre sí y entonces ellos hablan con desconfianza y con desprecio hablan de un personaje al que nunca se menciona que es el justo el bueno una persona buena y estos están hablando mal de ese justo y dicen mira con su manera de vivir ese tipo nos denuncia a nosotros con su manera de hablarnos fastidia su manera de ser es una incomodidad da grima y entonces sacan una conclusión vamos a someterlo a la prueba vamos a someterlo a la tortura y el oprobio él dice que es hijo de Dios capítulo segundo del libro de la sabiduría muy bueno para que lo leas luego en tu casa recuérdate los textos que estamos dando los dos textos fundamentales de esta charla son Juan capítulo cuatro y sabiduría capítulo dos entonces los malvados de ese texto del libro de la sabiduría dicen oye pues vamos a ver sometámoslo a la prueba se las da de muy paciente pues vamos a ver si es tan paciente vamos a ver cuánto aguanta él dice que tiene a Dios por padre se cree hijo de Dios vamos a ver si Dios lo ayuda vamos a ver si es verdad vamos a ver si aguanta vamos a ver si aguanta esas palabras del libro de la sabiduría capítulo dos se cumplieron prácticamente la letra en la pasión de nuestro señor Jesucristo efectivamente Jesucristo fue sometido a horrible tortura horrible a ver a ver si viene Elías a salvarlo a ver si se baja de la cruz y creemos es el cinismo llevado a su último extremo a ver que va a pasar con él torturémoslo a ver que sale horrible y cruel cinismo al cual tuvo que someterse nuestro señor Jesucristo la pregunta de donde sacas amor de donde sacas perdón de donde sacas sabiduría es una pregunta que quiere saber cuál es tu depósito cuánto duras tú qué tanto te dura tu paciencia qué tanto te duran tus razones qué tan grandes son tus convicciones el capítulo séptimo del libro de los macabeos del segundo libro de los macabeos nos cuenta otro tipo de tirano que también somete a tortura a inocentes en este caso a siete jóvenes hijos de una misma madre los cuales fueron torturados porque el rey quería obligarlos a desobedecer la ley de Dios la ley dada a través de Moisés vamos a ver vamos a ver si esta gente resiste o no resiste en la biblia en el capítulo primero del libro de Job encontramos otra escena parecida en una conversación extrañísima entre Dios y Satanás Satanás le dice a Dios es normal es normal que Job te obedezca tú no haces sino protegerlo y cuidarlo es tu niñito mimado es normal que Job sea bueno contigo te está solamente tratando de pagar los mismos favores que tú le haces no es que Job sea fiel y tuyo Job simplemente está velando por su propia conveniencia tú lo tienes rodeado y protegido es tu chiquito mimado así cualquiera ese es el lenguaje que utiliza Satanás capítulo primero del libro de Job y entonces según el relato de ese mismo libro de Job entonces Dios le dice a Satanás pues entonces si quieres ponlo a prueba ponlo a prueba entonces y le caen una cantidad de desgracias a Job una tras otra una tras otra tras otra tras otra y tras otra a ver que pasa con Job para recordar pasajes de la Biblia que nos hablan en este mismo tono conviene recordar un último que me parece que es del Evangelio según San Lucas en donde Jesús le dice al apóstol Pedro Satanás ha pedido permiso para trillaros como se trilla el trigo y se le ha concedido pero yo he rogado por ti Pedro para que tu fe no desfallezca bellísimo pasaje donde se está anunciando que el cristiano será siempre sacudido en algún momento de su vida y ese es el momento de la verdad yo a veces hago chiste diciendo que yo soy la persona más paciente del mundo yo soy el más paciente del mundo mientras nadie se meta conmigo pero claro que fácil es tener paciencia cuando nadie se mete con uno que fácil es ser humilde cuando todos te aplauden que fácil es tener muy buen genio cuando todos te quieren la verdad de tu corazón sin embargo no asoma en esas circunstancias la verdad de tu corazón cuando aparece cuando la gente te ataca cuando la enfermedad llega cuando las cosas salen mal cuando hay persecución cuando cuando parece que nuestros recursos interiores se agotan a mí el verbo agotar me parece muy simpático porque en su origen agotar es volverse goticas se agotó es se volvió gotas entonces cuando uno se agota es porque todos se le volvieron gotas se le acabó se le acabó la fuente el tema ese es el tema de hoy es ese la fuente se agota entonces uno tiene una gran humildad pero como le enseñó Dios a nuestra amiga de Siena la humildad se prueba al lado de los soberbios entonces tú eres muy humilde pero cuando te empiezan a humillar ya no eres tan humilde tú eres muy sencillo pero cuando llega el momento de la prueba tal vez resulta que no eras tan sencillo esas personas que dicen yo soy muy buena persona mientras nadie se meta conmigo pues quizás no eres tan buena persona la fuente se agota se vuelve gotas ya no es manantial ya no es chorro ya no es torrente ahora es gotas se agotó se volvió gotas pero y que pasa cuando una persona no se agota que pasa cuando una persona sigue amando miremos ante todo a Jesucristo cuando llega el momento de la tribulación cuando llega el momento espantoso de la prueba Jesús sigue amando no manifiesta cobardía incoherencia terror odio venganza que hay en ese hombre para que no se agote porque la fuente no se le agota porque no se le vuelve gotas porque la fuente sigue manando sigue amando lo más asombroso cuando volvemos al capítulo cuarto del evangelio de Juan es que Jesucristo no solamente vive esa abundancia sino que la promete el promete darnos esa misma abundancia a nosotros el promete darnos una fuente que salta hasta la vida eterna te acuerdas cuando hablábamos hace un rato de los motores y decíamos el motor tiene que ser muy bueno porque tiene que llegar hasta la vida eterna Jesús dice el que bebe del agua que yo le doy se convierte en él en un manantial que salta hasta la vida eterna hasta la vida eterna es decir un manantial que atraviesa todas las vicisitudes todos los problemas todas las pruebas y que llega finalmente hasta la vida eterna eso es lo que da Jesús esa es la fuente que él trae esa es la fuente que está en él y esa es la fuente esa es la misma fuente que él quiere darnos a nosotros y esa y esa es la vida cristiana la vida cristiana se puede definir como lo hemos hecho en otras oportunidades como tener la fuente dentro que es tener la fuente dentro es no depender de la respuesta del pago de la contraprestación del agradecimiento del estímulo de afuera no depender de eso imagínate una persona que tiene la fuente dentro la persona que tiene la fuente dentro es una persona es una persona que puede amar aunque le estén odiando el capítulo 13 estamos dando muchas citas de la biblia gracias a Dios hay gente que está tomando sus apuntes porque hemos recibido nuestras libretas y son para eso tomar apuntes en la sagrada escritura capítulo 13 de la primera carta a los corintios se nos habla como es esta fuente el amor es comprensivo el amor es servicial el amor no tiene envidia el amor no busca el mal y de todas las descripciones que hace el apóstol san pablo de esa fuente dice esto el amor no lleva cuenta si a mi me dan este poquito de amor poquito yo se que cada sorbito me queda menos otro sorbito menos ya se me va a acabar entonces lo que es poquito me obliga a llevar cuentas como cuando uno tiene poquita plata tiene que estar midiendo en mi colombia querida mi mamá y muchas otras mamás de aquella época utilizaban mucho el verbo tazar y se utiliza el diminutivo tazadito tazadito que quiere decir eso medido de a poquitos no se puede mucho mi familia mi familia nunca fue digamos así pobre pobre no no claro que no pero nosotros nunca fuimos más allá de una modesta clase media para ser sinceros y ustedes saben que cuando uno está en la clase media entonces uno a menudo es la clase alta de la clase media baja y cuando uno es la clase alta de la clase media baja o sea que no alcanza a ser clase media sino que es la baja de la media alta o la alta de la media baja cuando uno está en esas condiciones ahí es cuando las mamás dicen mira por hoy esto por hoy esto porque hay que guardar hay que guardar en esa época a todos nosotros en casa nos gustaban mucho los dulces a los niños les suelen gustar mucho los dulces ahora realmente las cosas cambian con la edad pero yo me acuerdo que allá se utilizaba mucho un dulce una conserva de guayaba que nosotros llamamos bocadillo en Colombia para los españoles bocadillo es como un emparedado para nosotros bocadillo es una conserva de guayaba que es muy dulce y que es muy agradable por lo menos así nos parece a los colombianos y cuando uno está viviendo en el norte de Estados Unidos a veces necesita un bocadillo ¿no? en invierno en invierno claro oiga y mamá entonces compraba su bocadillo su conserva de guayaba y partía un pedacito ay porque esto tan pequeño hay que guardar tasadito lo que es escaso toca medido toca llevar las cuentas yo me imagino a mi madre que Dios la tenga en su gloria yo me imagino a mi madre haciendo cuentas eso lo venden así como en unos bloquecitos ¿no? esa conserva de guayaba entonces yo me imagino a mi madre diciendo bueno esto tiene que durar para la semana entonces a ver a ver cuánto se le puede dar a Nelson se le da tanto tasadito 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 medido no se puede más no hay para más medido todo esto es para recordar primera Corintios 13 nos dice el apóstol San Pablo el amor el don del amor no lleva cuentas ¿y qué es llevar cuentas en el amor? llevar cuentas en el amor es cuando tú entras a un grupo y dices otra vez la señora Lucrecia no me saludó van seis veces que no me saluda le voy a dar una más y si no me saluda para mí que se pudra ya no existe eso es llevar cuentas llevar cuentas es lo que dijo el apóstol Pedro a Jesús y si mi hermano me ofende siete veces se ve que llevaba cuentas va una van dos van tres van cuatro llevaba cuentas y Jesús le dice no son siete veces son setenta veces siete y Pedro que era malo para las matemáticas empezó a multiplicar setenta veces siete setenta por ciento tratando de saber cuántas veces tenía que perdonar pero claro llevar la cuenta de cuatrocientos noventa perdones en un día no es tan fácil bueno ya te he perdonado cuatrocientas veinticinco ya no es tan fácil ¿qué es lo que hace el amor de Dios? porque el amor de Dios es el que brota de esa fuente la abundancia del Espíritu es la que brota de esa fuente el don del Espíritu Santo es el que hace posible el milagro de dejar de llevar cuentas esa frase te va a servir el Espíritu Santo te hace el milagro de dejar de llevar cuentas me gusta hacer la comparación con la persona que se ganó una lotería esta era una persona muy pobre de esas personas que saben en donde pueden almorzar y cuanto tiene que costar de esas personas que tienen que cuidar los centavos yo creo que todos hemos tenido momentos en la vida así y una persona de estas que sabe que bueno tengo dos dólares y medio y con eso tengo que pasar el día y no es más no voy a tener más con esto esto es lo único que tengo a ver donde voy a comer algo por ese precio no tengo más una de esas personas compra la lotería se gana una lotería de ocho mil millones de dólares será que esa persona sale otra vez al almuerzo y dice bueno donde es que era el almuerzo de dos dólares ya no se mide en eso ya no importa si el almuerzo costara dos dólares o doscientos dólares o dos mil dólares ya no importaría ya no importaría por supuesto aunque yo diga ocho mil millones de dólares todavía esa es una cifra que se acaba y hay gente que es hábil para acabar incluso las grandes fortunas pero cuando hablamos de esa fuente de la que mencionó a la que mencionó Jesucristo estamos hablando de una fuente que no se acaba y yo tengo que volver a contar aquí algo que he contado en otras oportunidades una experiencia que me sucedió a mí en la confesión que bueno que aprovechemos el tiempo de adviento lo mismo que el tiempo de cuaresma son dos tiempos muy hermosos para hacer nuestra confesión para ir a confesarse yo fui a confesarme realmente muy avergonzado de mis pecados normalmente a uno no le cuesta tanto trabajo pecar como confesarse parte de la naturaleza humana es esa bueno yo pues confieso mis pecados y el sacerdote me da la absolución me da una penitencia y yo me dirigí hacia el centro de esa iglesia para orar de acuerdo con lo que me había dicho el padre ya era religioso ya era sacerdote yo y bueno pues voy así como un poco con la vergüenza vergüenza que en el fondo es expresión de orgullo si lo piensas bien como me dijo una vez un padre usted siente tanta vergüenza de eso porque usted creía que no era capaz de cometer ese pecado eso es pura soberbia entonces dije yo entonces estoy peor de lo que yo creía claro claro no está peor de lo que uno cree bueno entonces iba yo a arrodillarme y hacer algunas oraciones y a darle gracias a Dios también por la confesión que acababa de tener cuando sentí una voz en mi corazón de las veces que yo he sentido realmente como que el Señor me habla en el alma me habla en mi corazón y el Señor me decía mil millones de veces tus pecados yo también perdonaría a mi me dejó sorprendido me dejó estupefacto me dejó asombrado como verdad Dios es un Dios es un Dios que no tiene límite nos lo recordaba en los principios de su pontificado el Papa Francisco decía Dios está más dispuesto a perdonar que nosotros a pecar mil millones de veces tus pecados yo también perdonaría eso tiene que enseñarnos cuál es la fuente que no se acaba esa es la fuente que no se acaba la fuente que no se acaba es la expresión de un amor sin límites un amor sin frontera en alguna de sus oraciones la buena amiga de Siena la llamo buena amiga por todo lo que me ha enseñado Santa Catalina en una de sus oraciones ella tenía como momentos de una gran contemplación ella sintió que estaba en el amor de Dios el amor de Dios se le hacía presente físicamente en forma de un océano y entonces ella sintió que estaba como en medio de ese océano que era el océano del amor de Dios y la mirada de ella tenía una gran claridad y ella miraba y miraba y miraba y buscaba hasta donde llegaba a ese mar no había playa no había costo y miró hacia otro lado no tenía límite entonces miró hacia abajo y vio que no se acababa nunca esa es la fuente que no se cansa y eso es lo que necesitamos ¿por qué digo necesitamos? porque la gente que se cansa de amar no solo no resuelve el problema que iba a resolver sino que lo agrava la gente que se cansa de trabajar deja obras inconclusas que son un peso más grande y más grave que no haber hecho nada cansarse de amar es convertirse uno mismo en un aborto un aborto espiritual mira Dios Dios tiene algo muy bello para ti Dios tiene un plan muy hermoso para ti acuérdate lo que hemos oído muchas veces Dios no hace basura y tú eres obra de Dios tú no eres basura tú eres valioso y tú eres precioso ante los ojos de Dios tú eres tú eres un diamante en el que Dios está trabajando eres una obra preciosa pero que vales mucho si quieres saber cuánto vales vale sangre de Cristo eso es lo que tú vales tú vales muchísimo pero no te quedes a medio camino cuando una criaturita la expulsan del vientre materno antes de que nazca no tenemos un niño tenemos una tragedia tenemos un aborto a veces por causas naturales a veces todavía más triste cuando es un aborto voluntario el niño que se saca del vientre antes de su tiempo no es un ser humano que nos alegra con su abrazo y su sonrisa es una tristeza una tristeza que con la bondad de Dios se podrá superar pero es una tristeza entonces date cuenta es necesario llegar hasta el final es necesario completar la carrera como dice el apóstol San Pablo en su carta a los filipenses me lanzo a lo que está por delante dice tengo que completar la carrera completar la carrera llegar hasta el final fuente que salta hasta la vida eterna agua que llegue hasta el final agua que llegue hasta el final necesito reserva de agua hasta el final fuente hasta la vida eterna eso no lo tiene el corazón humano no lo tiene pero si lo tiene el corazón divino si lo tiene el corazón de Jesús porque Jesús verdadero Dios como el Padre es infinito en su capacidad de amar y esa es la gran hermosura de la cruz y esa es la gran hermosura del pesebre tanto en el pesebre como en la cruz le vemos despojado le vemos indigente le vemos desnudo le vemos pobrísimo le vemos sin nada pero dándolo todo Jesús en el pesebre no tiene nada y sin embargo es la alegría perfecta de aquellos pastores Cristo en la cruz no tiene nada y sin embargo es el consuelo y es la fortaleza y es la misericordia para todos nosotros los pecadores Cristo al lado del pozo no tiene nada de hecho el mismo está sediento pero como destaca bellísimamente San Agustín he aquí a un sediento que da de beber ese es Jesús esa es una de las definiciones que San Agustín tiene de Cristo un sediento que da de beber porque está muerto de sed él pero muerto de sed le ofrece agua viva a la mujer un sediento que da de beber ese es Jesús en cuanto sediento me revela mi propia sed en cuanto Dios la sacia como hombre la siente como Dios la sacia es otra manera de decir lo mismo como hombre siente la sed mía como Dios puede saciarla y la sacia y ciertamente no es solo la sed de esta agua es solo esta ya me queda menos la sed de él cuando él dice te acuerdas en la cruz tengo sed dice en la cruz tengo sed la sed de él esa sed de él esa no es solo sed de esta agua como lo han entendido grandes santos entre otros Santa Laura Montoya o la Beata María Madre Teresa de Calcuta la sed de él es sed de almas es sed de conversión es sed de nuestra obediencia al Dios y Padre hermanos vamos llegando al final de esta reflexión vamos llegando también al final de este día de retiro que bello encontrarnos cerca de Jesús que bello encontrar a alguien al que no se le daña el motor que bello encontrar a alguien que no se cansa de amar que bello encontrar que hay uno que tiene fuerza suficiente que tiene vida suficiente que tiene perdón suficiente para todos para todos que bello encontrar a Jesucristo vamos a terminar esta reflexión recordando o subrayando ese aspecto que ya mencionábamos antes recuerda que Jesús no solamente ama así sino que promete que nosotros podremos amar así también también así podremos amar lo dice como mandato lo dice como súplica lo dice como consejo lo dice como palabra suya en la sagrada escritura a ver recordemos este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado ahí está clarísimo es un mandamiento como yo os he amado prueba de que él no nos pediría algo que fuera imposible él no nos pediría algo que estuviera más allá de lo que podemos y sin embargo amar como él es algo que no podemos entonces porque nos pide que amemos como él si es imposible amar como él pues la razón es porque aquel que es amado por él luego puede amar como él el que es amado por él empieza a amar como él lo dice la primera carta de Juan él nos amó primero y en otro retiro comentábamos el que entra en el fuego se vuelve fuego si tú tomas incluso un material como el hierro un material que al tacto se siente tan frío y tú metes el hierro en el fuego y tú sacas ese hierro del fuego quema como si fuera fuego el hierro en el fuego se vuelve fuego cuando llega el amor de Dios cuando el amor de Dios nos incendia nos consume nos transforma nos hace diferentes entonces es un mandamiento pero también es un regalo de Jesucristo acuérdate la otra comparación que él utiliza él dice yo soy la vid verdadera mi padre es el viñador vosotros sois los sarmientos es decir las ramas diríamos de esa vid que nos está diciendo Jesucristo con esa frase mira la misma sabia que circula en la vid obviamente circula en los sarmientos es la misma tú sabes que la nutrición de una planta depende de ese líquido que se llama la sabia pues la sabia que circula en el tronco es la misma que circula en las ramas es la misma que llega a las hojas y esa sabia que es como la sangre si quieres de la planta esa sabia ese es el mismo espíritu el mismo amor que circula en Cristo circula en nosotros entonces que nos está diciendo Cristo nos está diciendo que lo mismo que hizo posible a su humanidad santísima que amara hasta ese extremo eso que se llama espíritu santo eso mismo que debo decir mejor ese mismo espíritu llega a nosotros y por eso es posible el perdón y por eso es posible el martirio y por eso es posible el amor a mi no se me olvida una familia de apellido Huilan una familia irlandesa tenían una hija una muchacha preciosa en la flor de la edad acababa de terminar su carrera tal vez era algo de medicina si no recuerdo mal pero eso en realidad no interesa tanto para esta historia ella había terminado su estudio universitario estaba terminando su carrera vamos a suponer que era medicina allá en irlanda con unas amigas se fueron a celebrar el final de su carrera a otro país se fueron de paseo a disfrutar a tener unos días de relax se fueron tres cuatro amigas las que fueran se fueron a turquía y estando allá un ataque terrorista las mata fueron diría uno a cumplir una cita con la muerte el ataque no estaba dirigido a ellas por ser irlandeses era una demostración de esas que hacen los grupos terroristas demostración de que podemos matar cuando queramos donde queramos mientras queramos les mataron la hija si imagínate estos papás que celebran el grado de su hija que como dicen en muchos países se acababa de recibir de medicina celebran esa noticia la despiden al otro día en el aeropuerto y dos días después tienen que recibir en un cajón el cadáver de ella pero lo que me impacta de esta familia de apellido huilen es que dando declaraciones con los rostros demudados por la tragedia con los ojos cargados de lágrimas ellos dicen nosotros no pedimos venganza nosotros solo queremos que esto no le vuelva a suceder a nadie más nosotros no queremos venganza y desde ya le ofrecemos perdón a los que hicieron esto eso sucede ¿de dónde sacan eso? ese es el amor ese es el amor que Cristo nos da todos nos agotamos todos nos volvemos goticas cuando llega una cosa de esas yo creo que todos nos volvemos goticas todos sentimos que se nos acaban las fuerzas pero déjame decirte algo aunque uno se sienta más o menos fuerte en algunas cosas o tal vez débil en otras cosas cuando llega esta fuerza del Espíritu entonces es posible el perdón es posible el amor es impresionante ver como el Espíritu Santo llega a renovar tanto llega a lograr cosas que parecen imposibles mira yo conocí este otro caso aquí no estoy hablando de fantasías estoy hablando de hechos de la vida real un matrimonio resulta que bueno ya tenían unos hijos dos, tres hijos no sé cuántos vamos a poner tres y de repente una noticia espantosa espantosa porque se trata de una infidelidad esta mujer se entera que el esposo le ha sido infiel que ha embarazado a otra mujer y ahí que se hace yo creo que es de los dolores más grandes que puede llegar a un corazón femenino y por supuesto no podemos sino oponernos a semejante dolor pero hay una criatura que está por nacer nace y es una niñita una bebita entonces fíjate en qué situación queda la mujer que ha sido engañada por el esposo por un lado ella se siente humillada siente rabia por otro lado se da cuenta de que ha llegado una criatura al mundo ¿qué siente ella con respecto a esa criatura? la criatura no es culpable pero es el fruto de algo que le duele demasiado entonces ella al principio no quiere saber nada de esa criatura lo entiendo perfectamente es perfectamente comprensible ella no quiere saber nada de esa bebé es hija de su esposo pero es hija de una infidelidad pasa el tiempo y algo dentro de ella siendo ella la parte afectada siendo ella la parte traicionada siendo ella la humillada hay algo dentro de ella que empieza a dolerle ella empieza a tener el presentimiento de que esa bebé fruto de esa infidelidad está viviendo mal está pasándolo muy mal y entonces mira lo que hace y esto sucedió en mi país y yo podría dar los nombres pero no los voy a dar por supuesto imagínate lo que ella hace le dice al esposo mira yo sé lo que sucedió y yo sé que esa chiquita esa bebé que no tiene la culpa lo está pasando muy mal yo quiero conocerla es hija tuya no es hija mía pero es hija tuya yo quiero conocerla entonces pues imagínate la situación incómoda porque claro la niña es pequeña y está en brazos de la mamá y la mamá pues es la de la infidelidad o sea cómo se maneja eso cómo se encuentran estas dos mujeres o sea usted es la que me engañó usted es la que me hizo ese daño pero al mismo tiempo está la bebé bueno llega la mujer ofendida la mujer traicionada llega y conoce el caso de la bebé la bebé efectivamente demasiado delgada demasiado desnutrida es un misterio porque este señor se metió con esa otra mujer una mujer pobre pero peor que pobre una de las regiones más pobres de mi país el techo es de paja el piso es de tierra la niña está enferma la bebé está enferma está llena de parásitos y llega esta mujer la ofendida y le dice a su esposo y le dice a la otra mujer usted permite que yo crie a esa niña entonces se la lleva para su casa esto contradice completamente un corazón humano o sea tú imagínate lo que es no quiero dramatizar demasiado ni quiero decir que todas las mujeres tuvieran que hacer esto de ninguna manera estoy presentando simplemente lo que el amor de Dios hace en algunos casos oye y llega ella y se lleva a esta niña para la casa y la educa y la educa exactamente como una hija suya sin jamás hacer la menor distinción si llega navidad y hay regalos regalos para todos si se va a comprar ropa ropa para todos si vamos a tal colegio en el colegio donde van mis hijas va también ella y así durante años y años y años sin jamás mencionar nada cuidando por encima de todo la estabilidad y el afecto hacia esta chica que es la hija de una infidelidad mira es tan grande el amor que esa mujer le dio a esa niña es tan grande como la enseñó a rezar como la enseñó a amar que esa niña un día tiene que preguntarse que quiere ser en la vida y sabes lo que dice esa niña que nació de esa infidelidad lo único que yo le veo sentido es ser religiosa esta niña ha entrado religiosa porque ella conoció amor por supuesto a los pocos años de vida ella se dio cuenta quien era ella ella se dio cuenta que era hija de su papá pero no era hija de su mamá y ella se dio cuenta que esa señora que no era su mamá la había amado educado besado abrazado protegido guiado como si fuera una hija que estoy diciendo con esto estoy diciendo que el poder de esta fuente el poder de este amor va por encima de la carne y la sangre hasta donde yo conozco el corazón humano no da para tanto no da para tanto a lo sumo está bien no me voy a vengar tú cuidarás de esa persona y ya pero llegar a ese extremo es que hubo un punto en el que le dio tanto pero tanto amor a esa criatura sobre la convicción de que era perfectamente inocente ella fue tanto el amor que le dio que cuando ella se preguntó que quería hacer en la vida lo único que sintió es yo quiero amar también y donde puedo amar mejor y donde puedo amar más pues voy a ser religiosa y a fecha de hoy es una religiosa feliz y convencida y si tú la ves la saludas conversas con ella la abrazas la escuchas jamás 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 te imaginarás de quién es hija y en qué circunstancias nació ese es el poder sanador del amor eso es lo que puede la fuente que no se cansa la fuente que no se cansa ese es el amor que renueva ese es el amor que necesita el mundo por contraste qué cosas tan terribles qué cosas tan duras se dicen en nuestra época una violación quedó embarazada la mujer maten al niño matenlo matenlo el aborto está permitido por Dios por Dios qué hizo el niño por qué lo vamos a matar por qué pero ese es el lenguaje del mundo es el lenguaje implacable que sólo sabe pagar odio con odio muerte con muerte esta es la fuente que no se cansa esta es la fuente que no se agota no se vuelve gotas este es el amor que necesitamos y por eso vamos a terminar este día suplicando del Señor ese amor porque lo necesitamos lo necesitamos necesitamos de ese amor para poder perdonarnos necesitamos de ese amor para poder levantarnos porque tal vez estamos deprimidos tal vez estamos sin motor tal vez estamos con el motor que nos frena te acuerdas que hablábamos de que hay motores que lo frenan a uno por ejemplo esas descalificaciones horribles las cosas que le dicen a uno si usted sólo fuera feo y pobre bastaría pero además bruto y así lo humillan a uno y lo frenan necesitamos de este amor necesitamos de la fuente que no se cansa necesitamos de la gracia que no se agota necesitamos de esta vida y por eso por eso le decimos a Jesús ven 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 Señor Jesús ven porque te necesitamos necesitamos que nos sonrías que nos abraces que renueves tu amor en nosotros hermano si tú sientes que la alegría se te agotó ya sabes que es agotarse se te volvió gotas si la alegría se te agotó si tu capacidad de perdón se te agotó si tu paciencia se te agotó como un colombiano por allá en una iglesia en mi país que rezaba Dios mío dame paciencia pero ya si sientes que la paciencia se te agotó si sientes que la oración se te agotó este es el momento para eso es el adviento para decirle a Jesús ven ven a darme tu fuente la fuente que no se cansa Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo Amén